hola y bienvenidos a los diarios de Gordon hoy estamos con Ana hola Ana y le voy a hacer unas preguntas sobre las creencias y sus creencias porque he notado que todas las creencias son muy distintas nadie tiene la misma opinión sobre cualquier cosa entonces Ana empezamos con lo importante el dios existe o no mira yo estudié en un colegio católico y para mí dios existe no tengo claro si es como los católicos lo dicen o no pero yo sí creo que existe un ente superior vale o entes o no sé cómo definirlo exactamente no sí 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 vale entonces un poder pero que sea el dios de la biblia cada religión tiene su dios tiene su profeta no y para mí todas tienen cosas muy buenas sobre todo cosas enfocadas a hacer el bien a las demás personas en eso yo soy muy mundana creo que dejarle todo en manos de dios no también nosotros es decir pobre no podemos dejarle la responsabilidad de nuestra vida nosotros tenemos que tomar responsabilidad de nuestra vida muy bien muy bien sí me gusta y vale los ángeles definitivamente existen yo tengo uno que me protege desde creo probablemente creo probablemente toda mi vida sí he tenido experiencias y he tenido experiencias he tenido experiencias físicamente peligrosas desde que era adolescente y era como que en el momento en el que iba a entrar en ese peligro ahora como alguien algo me empujaba fuera vale que interesante que bien entonces yo sé que hay un ángel que me protege sí y los demonios bueno se dice siempre que el equilibrio no entonces si hay bien tiene que haber más si hay luz hay oscuridad entonces si hay luz en nuestras vidas y la hay indudablemente pues también tiene que haber oscuridad claro porque la vida es un equilibrio vale entonces crees en el diablo como ente sí sí porque eso para mí es fíjate que es una una especie de incongruencia no si creo en dios o en un o en un ente superior bueno debería crear creer en un ente superior malo y ahí tengo yo mis dudas fíjate vale pero así son las creencias que no tienen que no tiene que ser coherente no 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 para nada no hasta la fecha no he visto ninguna coherencia con la gente vale entonces el diablo dios sí pero el diablo no lo tienes claro no no indudablemente hay maldad existe maldad probablemente hay algún ser o algunos seres que sean malvados exactamente un diablo pues no lo sé no bueno las escrituras hablan de luzbel no que era el el ángel preferido de dios que cayó en de veces etc etc pero eso son historias que pueden ser verdad o pueden no serlo no sí pero 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 que hay maldad sí creo que hay maldad también igual que hay bondad hay maldad vale 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 muy bien qué opinas de la idea de de que haya vida en otros planetas y que que venga aquí los ovnis y todo estoy absolutamente convencida sí de que hay vida en otros planetas mira no podemos pretender que que en un universo que ya simplemente la palabra infinito es como no un universo infinito el ser humano seamos los únicos habitantes de un universo infinito imposible estoy convencida pero además yo tengo una teoría un poco peculiar que con respecto a las películas de ciencia ficción yo tengo la teoría de que las películas de ciencia ficción no son ciencia ficción en realidad nos están mostrando una realidad en forma es decir nos hacen pensar que son ciencia ficción pero realmente tienen cosas que son ciertas que son verdad vale vale y tú crees que ya lo saben cuando echan esas pelis totalmente si convencida de ello vale totalmente es más hay películas por ejemplo el jupiter ascending no que como película si no quieres leer entre líneas es una porquería película aunque el actor es un bombón pero pero si lees entre líneas el planteamiento de esa película es muy muy interesante y se relaciona quizás un poco con lo que está pasando ahora lo cual es para mí muy preocupante no vale vale ok entonces qué opinas de los videntes pues mira yo tengo una experiencia con una vidente hace muchos muchos años yo no sé tenía 29 o 30 años y yo no quería que me leyera las cartas era la tía de una compañera y cuando pero me dijo vente conmigo y tal y yo fui y y esta mujer me dijo siéntate soy muy obediente me senté y empezó esta mujer a leerme las cartas y ella era una mujer que creía en la reencarnación me habló de mis reencarnaciones me contó cosas de mi pasado que eran ciertas que ni ella ni mi compañera de trabajo sabían me contó cosas de mi presente de entonces que ni yo sabía tuve que hablar con las personas involucradas y preguntarles porque yo no lo sabía y me dijeron que efectivamente y me hablaron incluso bueno me hablaron de cosas atemporales porque en aquel momento me hablaron de de un matrimonio que me ayudaría muchísimo en mi vida no y yo en ese momento no conocía a nadie y yo pensaba cuándo fue hace cuantos años yo tenía 29 oh bastantes muchos y yo pensé pues yo no conozco a nadie no conozco a ningún matrimonio conocía gente pero no a un matrimonio específico y cuando nos conocí a ti y a Cintia y empezamos nuestra relación amistosa y laboral pues me vino aquello que me dijo esta mujer y dije luego cosas que ella me estaba diciendo eran atemporales entonces creo que hay personas que tienen un don o quizás lo tenemos todos y no lo hemos desarrollado pero hay personas que tienen un don también hay gente que es son videntes falsos que son estafadores muchos sin duda pero también pienso que los hay verdaderos que bien que interesante vale hablando de eso la vida después de la muerte bueno esta esta vidente que me habló de mis de en qué reencarnación me encontraba yo me habló de mis reencarnaciones anteriores y y de alguna manera lo que ella me dijo tenía sentido porque a mí me gusta mucho preguntar a la gente no cuando me dicen estas y por qué y ella me dijo mira el alma no se va perfeccionando con cada reencarnación en cada vida tenemos una lección o una serie de lecciones que tenemos que aprender y entonces bueno pues cuando nos vamos no sé cómo pero regresamos el alma regresa y vuelve otra vez a tener te resetean claro para que no recuerdes y te vuelves tarumba pero te resetean y vuelves otra vez a vivir de otra manera y aquella persona aquella mujer recuerdo que me dijo tú en una vida anterior has sido artista deberías hacer algo relacionado con el arte y en ese momento no en ese momento yo no pintaba ni nada pero ella decía tú no sé qué ha sido no sé si ha sido actriz no sé si ha sido escritora pero tú has sido alguien conocida además conocida y ha sido esto y tú eres una mujer en tu reencarnación anterior vivías en el campo y creo que tú serías muy feliz en el campo yo vivía en el centro de Madrid en aquel entonces también joder entonces en tu opinión la reencarnación es algo yo pienso que sí válido algo válido que bien curanderos pues pues igual que con los videntes yo pienso que la posibilidad la posibilidad de que haya personas que que tengan capacidades más desarrolladas existen y igual que las videntes o los videntes pueden ver cosas de tus vidas pasadas o tu situación presente o futura también hay curanderos que pueden sanarte vale vale fenomenal ok la última cosa vale para vivir una vida buena una buena vida como es como es vivir una buena vida y luego para no no coger calma o ir al infierno sabes el buen camino que es pues mira para mí el buen camino a nivel personal por ejemplo es intentar bueno yo siempre digo nunca lo intentes hazlo o lo haces o no lo haces pero no lo intentes porque si lo intentas no lo haces pero pero es ser feliz hacer algo que te gusta algo que te apasiona en nuestro caso somos personas privilegiadas porque nuestro trabajo nos encanta correcto no encima después tenemos otras actividades que también nos llenan entonces yo personalmente me considero una persona afortunada me encanta la enseñanza me encantan mis alumnos me divierto muchísimo en mi trabajo y y me da mucha mucha alegría mucha felicidad mi pintura me equilibra no pero también es importante para tener una buena vida si puedes ayudar si puedes ayudar a otras personas y nunca 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 desearle mal a nadie incluso a tu peor enemigo ¿no? decir no quiero saber nada más de ti pero que te vaya bien la vida me gusta ¿no? eso es mi un poco mi filosofía ¿no? pues me parece muy bien muy bien pues muchísimas gracias Ana que interesante que interesante que interesante y hasta luego chicos adiós y 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